Ahora podemos hacer la siguiente misión que dice Consigue los capítulos de la autobiografía de Taggart Busca los capítulos en los montones Casa 15 Osechadores es la misión secundaria Si Hammerlock necesita información sobre los Osechadores Y un antiguo novio suyo llamado Taggart Ya ha empezado a escribir un libro sobre sus intentos por exterminarlo Hammerlock quiere que consigas todos los capítulos del audiolibro de Taggart para plagiarlos Un antiguo novio mío llamado Taggart Fue contratado hace tiempo para exterminar a toda la población de acechadores El alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands Buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra No hay que desaprovechar nada Si no... Ok Ok Capítulo 1 Hoy he golpeado a un acechador tan fuerte que ha echado las trimpas Fin del capítulo 1 He sabido que los grabadores eco son un manjar para los acechadores Seguro que encuentras los demás capítulos de Taggart entre sus... excrementos Capítulo 2 Jack no bromeaba, estos acechadores son muy curiosos Le he atizado a uno en el buche con mi martillo, como me enseñó mi madre Y ha estallado, hizo un ruido muy gracioso, como... Algo así, creo que me lo voy a poner como tono en el móvil ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Capítulo 3 ¡Hola, mamá! Estaba diciendo que le he puesto tu nombre a un acechador Capítulo 4 Todo va bien Henry y sus amigos acechadores han eliminado a todo mi equipo Y se han llevado el regalo especial que le hice a mano a mi madre ¡Pero al carajo! Voy a salir ahí para recuperar el dichoso regalo O Jack pongo por testigo Que será el mejor día de la madre de la historia ¿Puedes oírme, Henry? ¿Me oyes? ¡El día de la madre! Capítulo 5 Henry se ha comido mis manos Se las comió delante de mis narices Y juro por Jack Juro que ese cabrón con pinchos estaba riendo Mamá, no sé qué voy a... ¡No! ¡No te acerques! ¡Henry! ¡No, Henry! ¡A tu mamá! ¡Mamá! 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 ...piones semanales del toque de queda La próxima semana la picadora solo se usará para delitos atroces como tirar basura o blasfemar Has encontrado los capítulos perdidos de Taggart Y al hacerlo has descubierto una aterradora verdad Ni toda la confianza del mundo podrá impedir que mueras presa de pánico y de la soledad Pero bueno, al menos Has cobrado Con que se lo han comido, ¿eh? Supongo que eso nos enseña una lección Si intentas luchar contra la naturaleza Acabas devorado Perdona, en mi cabeza tenía más fuerza